Los que solo esperan que el verano pase luego. De acuerdo con la última encuesta sobre consumo nacional de drogas, dos de cada tres personas creen que la marihuana no provoca riesgos. Esta percepción está provocando un explosivo aumento de los cultivos ilegales de cannabis que ahora la policía está persiguiendo con tecnología satelital. Este es el expediente secreto de Juan Bustamante y Jorge Hans. Termina un año y comienza la temporada de cosecha de marihuana. Desde el 2014, el carabineros está aplicando un nuevo sistema que permite detectar cada vez con mayor certeza los cultivos ilegales de droga. Nos indican que estaría radicado en la comuna de Petorca, específicamente en el sector rural Las Palmas. Las plantaciones son captadas a través de imágenes satelitales que se someten al análisis de cartógrafos, ingenieros y estadísticos. A través del espectro de radiación y mediante una escala de colores falsos se logra obtener una verdadera huella digital de cada especie de cultivo. Esta huella digital, en el caso de la cannabis, nos ha permitido a nosotros aislar a través de un color la presencia de este estupefaciente en los diferentes sectores, principalmente entre la cuarta y la octava región, que es donde realiza el plan de erradicación de cannabis por parte del personal del OS7. Así se confirma que los cultivos de marihuana se concentran en la zona central del país, entre Coquimbo y el Bio Bio. Y especialmente en la zona cordillerana de la región de Valparaíso. El sistema de información satelital funciona en estrecha colaboración entre el Centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Uniformada. Los resultados permiten acotar los allanamientos en zonas de cultivo. Tenemos las coordenadas ya georreferenciadas y esperamos el apoyo, obviamente, aéreo y de todo el personal del GOPE para adoptar los resguardos necesarios. Lejos de disminuir, la demanda de cannabis activa aumenta de la mano con la moda y con una creciente aceptación social de este tipo de droga. Existen muchas personas que no se atreverían de entrada a consumir un nuevo psicotrópico, por ejemplo, pero sí por su aceptación cultural estarían dispuestos a consumir marihuana para probar. Los expertos advierten que el consumo de marihuana produce adicción y deterioro cognitivo, especialmente en adolescentes y además introduce al consumo de otras drogas. El problema está que las drogas en las que después entra como cocaína o nuevos psicotrópicos o estupefacientes generan frecuentemente efectos más intensos y también adicciones más difíciles de erradicar porque su síndrome de abstinencia es más intenso. El expediente secreto estuvo presente en un operativo realizado en la quebrada de las cartitas al interior de Petorca y casi al límite de la cuarta región. Los helicópteros se dirigen al punto detectado a través de imágenes de satélites europeos. Se trata de una tecnología inédita a nivel sudamericano. Es un estudio pionero en América Latina, sin duda alguna. Es un estudio pionero, se está trabajando por eso de forma muy cautelosa con el SIREN, el DAC y el OS-7. Los equipos terrestres debieron caminar durante cinco horas y media para llegar al sector ubicado por la imagen satelital. La precaución es máxima porque se trata de verdaderos laboratorios de producción de droga casi siempre protegidos por sujetos armados. El acceso es complejo, incluso desde el aire. Como que así siempre ocurre, los cuidadores de la plantación huyeron escondiéndose en la espesa vegetación de la zona. En el lugar dejaron carpas, ropas y alimentos. Este era uno de los campamentos que los individuos poseían para poder permanecer por jornadas extensas en este lugar y de esa manera proteger el cultivo ilícito de plantas de cannabis que ellos pretendían instaurar en este lugar. Lo primero que sorprende es el sistema de riego por goteo. Cientos de metros de tuberías plásticas cruzan los cerros acumulando agua de vertiente en verdaderas piscinas que aseguran la humedad necesaria a las plantaciones. La primera etapa del cultivo son los almácigos, emplazados en terrazas en medio de las quebradas de altura. Son canchas que las organizaciones utilizan para poder plantar las especies de cannabis que en primera instancia y como ustedes pueden apreciar por este lugar se encuentran en almácigos, posteriormente es trasplantado hacia las canchas que ustedes aprecian. Con el apoyo de fertilizantes en apenas tres meses las plantas se desarrollan y de acuerdo a la semilla utilizada pueden llegar a los dos metros y medio de altura. En este caso se encuentran en proceso de secado para luego transformarse en marihuana y distribuirlas de forma ilegal. Solo en los últimos dos meses se logró detectar tres plantaciones de gran magnitud en el mismo sector. El lugar se escoge por el difícil acceso pero también por las especiales condiciones climatológicas de la zona. Las condiciones ambientales, de temperatura, de humedad, las posibilidades de riego y la alta exposición también de aludía y al factor UV que intensifica la proporción del Delta 9 THC dentro de la propia canadizativa sativa. Por consiguiente optimizan el cultivo de tal modo de obtener la mayor cantidad de psicotrópicos y coactivos en la misma planta. Se trata por tanto de cultivos de alto poder alucinógeno que no son buscados solo por la policía sino también por grupos rivales que intentan robar la droga. Otra de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es el hallazgo de este tipo de elementos, en este caso un machete, que no solo sirve para un poco lidiar con la vegetación del lugar sino que también para defenderse de otras organizaciones. Desde que comenzó el programa de ubicación satelital se ha logrado erradicar más de 7.700 cultivos ilegales de marihuana. Y se detuvo a más de 7.400 personas. De acuerdo a instrucciones de la Fiscalía, la droga se quema en el mismo lugar del hallazgo. La mayor cantidad de plantas de marihuana que han sido incautadas por el Departamento Antidrogas de Carabineros se encontró al aire libre, pero un porcentaje no menor era cultivado bajo techo, en domicilios particulares. Hay una serie de factores que lo explican, como el acceso a nuevas semillas y tecnologías, pero en la práctica, en los últimos años ha aumentado notoriamente la cantidad de cultivos puertas adentro. De hecho, 7 de cada 10 procedimientos de carabineros en los últimos 4 años corresponden a plantaciones indoor. Es decir, la mayor parte de los cultivos se están realizando bajo techo, en casas o departamentos, donde resulta imposible detectarlos desde el exterior. Utilizan semillas modificadas, sistemas de iluminación, renovación de aire y control de temperatura que se pueden adquirir libremente en el comercio especializado. La finalidad que tiene es obtener un mayor concentración de THC y sumidades floridas, como también se denominan cogollo. El hallazgo de balanzas de precisión delata que el destino de la droga no es el consumo personal, sino la venta a terceras personas. De acuerdo al último estudio nacional de drogas, el consumo del alucinógeno se triplicó en los últimos 10 años. La principal razón es que cada vez más personas creen que la marihuana no provoca riesgos. En Estados Unidos, aquellos estados que han legalizado el consumo de la marihuana está prohibido para menores de 21 años. En Uruguay, que es un país que ha regulado el consumo de la marihuana, está prohibido para menores de 18 años. Lo cual connota el hecho de que hay conciencia que en el grupo etario de niños, niñas y adolescentes el consumo de la sustancia es riesgoso. En los últimos cuatro años, Carabineros logró sacar del mercado 178 toneladas de marihuana. Pero lejos de disminuir, la demanda por esta droga va en aumento.